No, yo empecé tejiendo el crochet, lo típico, carpetas, puntillas, fuimos a aprender con mi mamá las dos y bueno, y tejíamos eso, y después una chica conocida me pasó una foto de un osito y me dijo ¿te animás a hacerlo? Y bueno, probé, desarmé, probé, desarmé, probé, desarmé, hasta que me quedó y bueno, y ahí arranqué, de a poquito fui arrancando hasta, bueno, hasta hoy que me, lo tengo como un hobby, digamos Exacto, abre un abanico de posibilidades porque se puede tejer lo que uno se imagine Lo que busques, yo al principio eran muchos animalitos, ositos, conejitos, hipopótamos, jirafas pero después personajes, lo que se te ocurra, los de la granja, todos por nombrarte los más conocidos los pepas, las muñecas LOL, lo que se te ocurra y bueno, ahora en época navideña también hay un abanico de cosas para hacer que tendría que tener más brazos Seguro, desde adornos hasta esto que bueno, lo socializaste en las redes también que son los pesebres, pero bueno, que tienen como otra impronta, salen de lo común Sí, yo más que adornos y eso, me dedico más a los pesebres, sí y bueno, y les voy dando un toque, los voy cambiando para que todos los años no sean iguales voy innovando, voy buscando nuevos y bueno, y les voy dando mis detalles Parece mentira que estemos pensando ya en la navidad, ¿no? porque uno lo ve en las redes sociales y dice ahí se da cuenta que ya está llegando navidad y bueno, esto es una propuesta, una linda propuesta para regalar, para tener en la casa Sí, sí, la verdad que yo lo pensé por ese lado, y bueno, y empecé con tiempo porque llevan mucho tiempo ¿Cuánto? Y depende, depende del tamaño, pero hay algunos, algunos más grandes y te llevan casi una semana entera porque tienen muchos detalles, mucho cambio de color, los más chiquitos depende del tiempo que le dediques, yo no me dedico solo a esto, así que, pero menos de una semana, ninguno Y en la presentación, bueno, ¿qué opciones tenemos? Y yo, o sea, este año opté por ponerles bases de madera que dicen círculos o en formas de estrellas y si no pueden también, presentado las figuras solas Varían los tamaños Varían los tamaños Varían los tamaños, varían los modelos y varían los precios Acá vemos María, José, Jesús, pero también se le pueden incorporar otros personajes El año pasado, por ejemplo, había hecho uno completo que tenía reyes magos, que tenía ángeles, que tenía animales, que tenía choza Bien, este año opté por más chiquitos O sea, solamente las figuras, las tres figuras más importantes Bien, vos decís, lo hago como un hobby, pero también es una artesanía que seguro te la piden, las podés vender Sí, sí, no, sí, las vendo, las vendo No hay precio que se debería por ahí, pero bueno, uno trata también de buscarle la vuelta Se trabaja con moldería Todo tiene patrón, sí Todo viene con su patrón Yo por ahí lo que hago es modificar, a veces tomo algo de uno, pero la mayoría sí, sí viene con patrón ¿La materia prima, digamos, qué es? Yo trabajo con hilo Con hilo Hilo de algodón Y bueno, y rellenos con vellón ¿Se ha conseguido la materia prima este año? Y ahora el hilo está complicadísimo para conseguir Mira, hay ciertos colores que no, yo siempre tengo como una reservita de... Pero bueno, hay colores que está complicado, sí Y el aumento es terrible, cada vez que vas a comprar es... Como todo Exacto No solamente vemos los pesebres, sino que también está Papá Noel ahí, ¿no? También, Papá Noel, sí También es una buena opción También, sí, para regalar, sí, por ahí donde hay chicos Sí, sí, Papá Noel en la chimenea Exacto Y este año que, bueno, transitamos mucho tiempo en casa Te abrió la posibilidad de poder focalizarte en este trabajo Poder seguir haciéndolo a lo mejor en otros tiempos ¿Cómo se dio ese trabajo de artesana en el año? Sí, sí, la verdad que tuve un poco más de tiempo a lo que he tenido de otros años Y sí, y he buscado de yo poder cómo bordar mejor, cómo hacer mejor las expresiones Es como yo irme... Bueno, no me sale... Perfeccionándote un poco en la técnica, seguro En todo lo que es el bordado de las cejas, las pestañitas Porque si por ahí queda feo es como que le arruina toda la expresión a la carita Claro, es los detalles... Entonces he ido buscando detalles más finos que por ahí en otro momento no tengo tiempo Exacto Bueno, ¿dónde podemos encontrar estas bellezas para verlas? Yo tengo una página en Instagram que es MIE Crochet San Carlos Centro Y si no en mi Facebook Y si no me escriben a mi Whatsapp y... Seguro Siempre algo acá tengo y si no, bueno, fotos